Bueno, ¿estás viendo en pantalla lo que va a ser el equipo del INEOS Grenadiers? O sea, ¿quién es el líder? ¿Qué está pasando con esto? Bernal, Carapaz, Yates, Hitchcock, no sé, yo la verdad que lo vimos ayer a la noche y... impresionante. La verdad que es un equipazo, una especie de Dream Team. El tema es que, bueno, como decimos aquí, ¿quién es el líder? ¿Y quién es el líder? ¿Quién es el líder? Que lo dejen la gente en los comentarios para eso, ¿no? Pero, ¿para vos? ¿Quién es el líder? ¿Y por qué? Para mí van a ser Bernal y Carapaz. Egan viene después del Giro, con ese COVID que lo tuvo sin entrenar varios días. Volvió ahora, pero esa caída, que no sabemos cómo está de esa caída, porque es cierto. El último día remontó. Tuvo buena actuación el último día de Burgos. Pero, bueno, es una incógnita siempre con el tema de la espalda, Egan, ¿no? Si no lo molesta la espalda y si no lo afectó esa caída, es... A ver, no descubre nada. No, no, el último campeón del Giro de Italia. La última dos carreras que corrió y terminó fue campeón. Tour y Giro, porque después del Tour del año pasado no lo pudo terminar. Lo que pasa es que también está Richard, que viene de terminar a tope el Tour, podio, campeón olímpico. Y ahora, claro, el tema es ese, ¿no? ¿Cómo llega acá y hasta dónde puede llegar? ¿Y si se preparó solo para la Vuelta a España? Adam Shades, que sabe desde el año pasado que tomó sus contratos con este equipo que iba a correr la Vuelta a España. En teoría, él iba a ser el líder. Pero bueno, y ahora... ¿Pero decís que puede ser el líder? Bueno, sí, claramente. Adam Shades, sobre. Porque para mí, hoy en día, Richard Carapaz, no Egan Bernal porque no viene hace un tiempo ya corriendo, pero en el día de hoy actualmente, hoy Richard Carapaz se puede posicionar en el top 3 de los mejores corredores actualmente del mundo. ¿Por qué? Con Woodman Arti, con Taddy Pogacar. ¿Por qué Egan no? Y porque en el último tiempo Egan Bernal no estuvo en competencia, ¿entendés? Ah, sí, es en las últimas semanas. En las últimas semanas. Ah, ok. ¿Entendés lo que digo? Sí, 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 sí. O sea, yo voy por ese lado. Sí, no, y claramente si uno dice, bueno, del año. Y claramente Bernal, Carapaz, Pogacar, seguramente Roglic y o Van Der Poel o Van Aert sería el top 5 del ciclismo mundial en la actualidad. Es cierto, pero Adam Shades ya ha sido destacado. Por eso, pero te digo, pero si Adam Shades se preparó solo, sabe que su pico de forma nada más tiene que ser durante 21 días. Sí. ¿Y qué hacemos ahí? No, y bueno. ¿Correrán para Adam Shades? ¿Por qué no? ¿Los ves a Egan Bernal, a Richard Carapaz, a Thomas Pitt, a Pavel Sivakó? En la vuelta a Burgos, ¿para quién trabajó Egan? Sí, pero... Que se puso de gregario. Sí, pero una cosa es una vuelta a Burgos y otra cosa es una vuelta a España. No, por supuesto, por supuesto, pero Adam Shades ya ha sido top 10 y hasta creo que top 5. Sí, pero este año, ¿vos a quién le darías la batuta? Bueno, pero yo no lo vi correr en la vuelta. Bueno, ¿y vos a quién le darías la batuta este año? A Bernal, a Carapaz, a todo esto que están viendo ahora en pantalla ustedes. El equipo del INEOS, Gerenayers. La pregunta del millón. En estos momentos, a un día de empezar la vuelta a España. No sé quién sería el... Es muy difícil. El famoso hecho que la ruta pone a cada uno en su lugar es lo que me toca agarrar hoy. Yo no creo en ese dicho. Yo tampoco creo en ese dicho. Pero me tengo que agarrar eso porque no sé qué decirte, la verdad. No sé qué haría, no sé qué haría. Yo pregunté el otro día también en las redes de ESPN, ¿no? Decía, bueno, ¿qué haría si fuese en el... Yo no sé qué haría. Claro, porque los colombianos seguramente van a querer qué, gano, no sé. Los ecuatorianos van a querer qué, Richard, no. Está bien, pero y ponele, ¿y los uruguayos? Claro, pero bueno, eso es lo que te digo yo. Y los mexicanos. Nosotros, que... Y yo no sé si los ecuatorianos... Yo te juro, no sé qué decir. No sé qué decir. No sé qué decir. Yo creo que más que la ruta va a poner a cada uno en su lugar, yo creo que quiero ver qué van a hacer en la etapa 3. En la etapa 3, con el primer final en alto, ¿cómo van a ordenar el equipo? ¿Y qué estrategia van a plantear? ¿Eso va a dar un indicio? ¿O pensás que la última semana va a ser letal para todos? No, no, para mí es un indicio porque la última semana hay que llegar con tiempo sobre Rodríguez y no te lo gana Rodríguez. Y el mejor que llega en la tercera semana, ¿estamos de acuerdo que puede ser Richard Carapaz? Sí, pero y si Egan hace como hizo en el giro, que la primera y segunda semana arrasa, ¿después cómo le descuentan? ¿Y cómo decís que de cambiar no? Y le decís, che, Richard, Egan, yo voy mejor. No, 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 no. Yo creo que en la primera semana se puede decidir. ¿Querés en el estapa 3 se va a saber? No, decidir no, pero se va a saber. ¿Pero se va a saber quién va a ser el líder? No lo sé. Dios mío. Es de las más difíciles que podemos decir. Sí, pero de las más difíciles, real, porque llegan dos y ya sabemos cómo llegan. Porque antes del tour o antes del giro, no sabíamos cómo llegaban. Bueno, vos sabés que Egan llega a ser campeón en el giro y Richard tercero en el tour de Pogacar y campeón olímpico. Entonces decís, no sé, no sé. Yo creo que me la voy a jugar. Si me la tendría que jugar, iría a que Egan Bernal tendría que ser el líder absoluto. Absoluto, pero ¿por qué? Y ahora voy a mi explicación. Egan Bernal ya ganó el giro de Italia de una manera muy buena, pero ahora hay otros contrincantes, como lo son Primoz Roglic, como lo son otros contrincantes. Miquel Landa, que si todo va bien, podrá terminar. Ojalá, porque es un gran contrincante para los ecuatorianos y para los colombianos. Pero lo que digo yo, ¿por qué no Egan Bernal ya fue el ganador del giro de Italia? ¿Por qué no esta temporada poder tratar de hacer el doblete y hacer historia? Sí, serían más jóvenes de historia y ganar las tres grandes. Claro, pero ahora también digo yo, y ahora me genera otra duda a mí para todos los que nos están escuchando. ¿Por qué no Richard Carapaz dice, che, el año pasado Roglic me ganó el subcampeonato? Loco, me quiero vengar. Me quiero vengar, loco. Sí, pero yo creo que no llegan a ese punto. Y mismo tanto Egan como Richard sabrán si están o no, y si saben que uno está y el otro no, el otro no va a dudar en ponerse a las órdenes. Sí, porque son los dos grandes profesionales. Si el primer día, la etapa, bueno, digo el primer día, la etapa tres, Adam Yates ataca, no lo sigue nadie, le mete un minuto y medio a Roglic. Yo creo que ni Egan ni Carapaz, aparte ya tienen el año salvado, que en el peor de los casos decís, che, ¿y cómo le fue la vuelta? Trabajamos para Yates, que después terminó, Cuartogo terminó campeón. Pero, ¿qué le vas a discutir? Si uno ya es campeón del giro y el otro es podio en el Tour y Olímpico. Y bueno, hasta ahí se termina todo. Porque, ¿qué estará pensando Zivakov, no? Porque normalmente decís, bueno, sí, yo soy líder así, pero en este equipo, hermano, ni lo nombran. Y si fuese capo de, por cualquiera, por decir cualquiera, sí, o el Bora, o el de Koenig, o el Grupama, diríamos todo, y hay que tenerlo en cuenta. A ver qué puede hacer, porque para mí también el Bahrein tiene un equipazo, con Caruso, con Haik, con el chico Padun, que es un fenómeno, pero ya se sabe que todos van a trabajar para el anda. En teoría, después, viste, te aparece, y qué sabe, por ahí están así. Bueno, y ahora que estamos hablando más de un poco de todos, para cerrar el video, tenés que decir tu top 5, ¿te animás? Top 5. No, no, pero no tiene que ser top 5, de quinto o cuarto, sino de los 5 mejores que para vos van a estar a este nivel en la Vuelta a España. Koglitz, Carapaz-Bernal, Carapaz-Bernal, Landa, Landa, y, y, no, me gustaría, me gustaría que sea Superman, sí, pero yo no sé si Superman, cómo está, y creo que más, más, yo lo pondría más. Para mí, y mi top 5 sería, bueno, Bernal y Carapaz, creo que van a estar los dos ahí a tope, lo sumaría obviamente a Primoz Roglic, el gran contrincante de los, de los latinoamericanos, otro año más. Bueno, al revés creo, ¿no? Al revés. Y los grandes contrincantes serían Carapaz-Bernal. Exacto, exacto, porque va a defender el título Primoz Roglic, es verdad. Y, y bueno, Alexander Blasov lo voy a tener en cuenta, y a Mikel Landa que se va a sacar, a tratar de sacar esa esquina del Giro de Italia que no pudo terminar. Así que nada, hasta acá, el video de hoy, este video tan esperado que muchos nos nombraron ahí, ¿cuándo hacen el análisis? Y el debate mío, bueno, acá lo tenemos. Así que de verdad, gracias a todos por otro apoyo más a este video, que viene la vuelta a España con todo, así que vamos a estar ahí, ¿no? Vamos a estar todos los días, así que ahí pendientes del Twitch y del canal de YouTube de Rodri con su resumen. Así que, nada más grande. No se olviden de suscribirse y de seguirnos por nuestras redes sociales que vamos a estar muy bien. Chau, olvídense a todos. Chau.